Amigos de Noticias de Hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 16 de junio. En este vamos a hablar sobre que Trump critica a la ayuda a Ucrania y habla de recortes fiscales y de aranceles con legisladores. Y para finalizar, a pocos días del debate presidencial, Biden y Trump definen su plan de batalla para lograr un triunfo político al inicio de la campaña electoral. Comenzamos. Trump critica la ayuda a Ucrania y habla de recortes fiscales y de aranceles con legisladores. En una reunión a puerta cerrada, Trump conversó con legisladores republicanos en Washington. Donald Trump criticó este jueves la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, instó a los legisladores republicanos a recortar los impuestos a las gratificaciones y habló de aranceles en una visita al Capitolio. Dijeron participantes en su intento de unir al partido antes de las elecciones del 5 de noviembre. En una reunión a puerta cerrada, Trump dijo que trabajaría para ampliar la estrecha mayoría de 218 a 213 del partido en la Cámara de Representantes. Trump también animó a los republicanos de la Cámara Baja a no impulsar una prohibición nacional del aborto y los alentó a abandonar las disputas internas que han lastrado su eficacia, dijeron los legisladores. Tenemos que planificar para liderar porque hay muchos problemas que arreglar, dijo a la prensa el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Trump tenía previsto reunirse con los republicanos del Senado para almorzar y discutir estrategias de campaña. El candidato presidencial republicano también tenía previsto hablar este jueves ante la Business Roundtable, la mesa redonda empresarial, una asociación en Washington, D.C. que agrupa a más de 200 presidentes ejecutivos de empresas. Entre otras noticias, a pocos días del debate presidencial, Biden y Trump definen su plan de batalla para lograr un triunfo político al inicio de la campaña electoral. La cita entre los candidatos demócrata y republicano está prevista para el 27 de junio en Atlanta, Georgia, y se aguarda una confrontación abierta que tendrá como ejes la situación económica, la crisis migratoria y el papel de los Estados Unidos frente a los conflictos en Ucrania y Gaza. El próximo 27 de junio, los estudios de la CNN, Joe Biden y Donald Trump debatirán frente a frente para explicar sus diferencias políticas y defender sus plataformas de gobierno ante millones de votantes que aún se muestran indecisos ante los principales candidatos presidenciales que desean vencer en los comicios del 5 de noviembre. Biden y Trump difieren en casi todo, exhiben distinto comportamiento personal y piensan diferente respecto al cambio climático, la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, el derecho al aborto y la importancia de los foros multilaterales. Sin embargo, en este escenario de confrontación natural, existen dos coincidencias vinculadas a la geopolítica y el poder que unen a los contendientes, rechazan la ofensiva global de China y sueñan con un segundo término en la Casa Blanca. Las encuestas electorales arrojan una leve ventaja a favor de Trump, que desaparece bajo el concepto del error estadístico. Ayer, el promedio de los sondeos establecía un 45,4% para Trump y el 44,6% para Biden, acorde a la publicación sistemática que hace el sitio RealClearPolitics. Es decir, a este ritmo, el futuro presidente de los Estados Unidos habrá vencido a su adversario electoral por un porcentaje íntimo de votantes. Biden tiene un método tradicional para preparar su debate ante Trump que se hará en los estudios de la CNN. La agenda presidencial empieza a ceder espacio a los planes electorales y Biden ya comenzó a leer los informes que le envía Ron Klain, su ex jefe de gabinete en la Casa Blanca. Klain sistemiza todos los asuntos que podrían aparecer en el debate y después con su equipo prepara las respuestas probables que remite al líder demócrata. Biden se decidirá a leer los papeles de Klain hasta mitad de esta semana y a continuación le pondrá un sparring que simulará a Trump. En el comité de campaña demócrata no tienen dudas que Trump pegará debajo del cinturón y preparan al presidente para que no pierda el aire ante un golpe que llegará inevitablemente. ¿Qué temas pertenecen a la categoría debajo del cinturón? Y son la edad del presidente y el fallo contra Humphrey Biden. Esos serían los golpes bajos del cinturón. A contrario, Biden y sus asesores creen que el flanco débil de Trump se ubica en su rechazo al derecho al aborto, en su mirada sobre la vigencia de la democracia y en su programa económico que propone recortar la tasa de los impuestos a todos los millonarios de Estados Unidos. Esta línea argumental fue explicada en un memo que Jennifer O'Malley Dillon, jefa de campaña de Biden, envió por email a los principales referentes del Partido Demócrata que participan en la preparación del debate. Como Trump fue el arquitecto de la derogación de Roe, el caso paradigmático a favor del derecho al aborto, y quiere llegar aún más lejos en un segundo mandato, propone O'Malley Dillon para confrontar con el expresidente republicano. Biden y su comité de campaña aún no decidieron si usarán en el debate la sentencia en contra de Trump por haber falsificado sus registros para encubrir un escándalo sexual cuando iniciaba su primera campaña presidencial en el 2016. A Trump le probaron la comisión de 39 delitos, pero en términos electorales ese fallo no afectó su liderazgo en las encuestas. Biden todavía cabila si incluye este caso penal en el debate y si así lo hiciera, en qué circunstancias. A diferencia de su adversario demócrata, Trump no tiene un guión sistemático de entrenamiento y ensayo. El candidato republicano se maneja de manera natural en un set de televisión, es histriónico y sabe capturar el gesto que espera de la opinión pública. Sin embargo, Trump se encerró la semana pasada en el Comité Nacional Republicano para definir sus tácticas ante el debate que protagonizará con Biden. Los senadores Marco Rubio de Florida y Eric Smith de Missouri participaron en el conclave a donde se debatió cómo debería enfrentar Trump a Biden si presenta preguntas sobre la crisis institucional del 6 de enero del 2021. Ese día, cientos de republicanos trumpistas irrumpieron el Capitolio para frenar la designación oficial de Biden como presidente de los Estados Unidos, en reemplazo de Trump, que soñaba con cuatro años más en la Casa Blanca. Trump no quiere un sparring con Biden. El candidato republicano está viendo las apariciones en TV de su adversario y sobre esas imágenes piensa construir un discurso de campaña para atacar todos los conceptos políticos del líder demócrata. Ese discurso crítico se apalancará sobre el índice de inflación de los Estados Unidos, la política migratoria de la Casa Blanca, la estrategia montada por el Consejo de Seguridad para resolver los conflictos en Ucrania y Rusia y el rechazo al derecho de aborto. Asimismo, Trump está convencido acerca de la conveniencia de plantear en el debate que la edad de Biden es un obstáculo y que la sentencia contra Biden por adquirir un arma ilegalmente puso en encargue los valores éticos de su adversario electoral. El debate se extenderá por 90 minutos. Los candidatos no tendrán asesores rondando durante la confrontación pública. Está previsto dos cortes comerciales. Biden y Trump recibirán un cuaderno de notas, un celular y un bolígrafo, mientras que su ubicación en los atriles se resolverá lanzando una moneda al aire. La CNN resolvió que no hay discurso de apertura, que Biden y Trump solo contarán con dos minutos para responder las preguntas y que los periodistas Jake Tepper y Dana Bash, a cargo de la conducción del debate, podrán cerrar el micrófono al candidato que interrumpe y no tenía turno para hablar. El 27 de junio, en la ciudad de Atlanta, Biden y Trump iniciarán una campaña presidencial sin antecedentes. El debate puede significar un punto de inflexión cuando los sondeos sostienen que la variedad técnica todavía es inexpugnable. Se espera una audiencia cercana a las 100 millones de personas, un número suficiente para perfilar el próximo capítulo de la historia de los Estados Unidos. Y antes de financiar, aquí están los saludos. Un saludo a Concea358, un saludo a Guido Adurán, un saludo a Franceport5405, un saludo a Santiago Roma5226, un saludo a Juan González-RT8KB, un saludo a Logan Brown2190 y a Pensilvania, y un saludo a Delmo Aletwin9128. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, se lo tienen que dejar en un comentario. Y si quieren apoyarnos, no se olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!